El Consejo Nacional Electoral trabaja en una política pública inclusiva y de género. En ese sentido, el día de hoy tenemos el gusto y el agrado de firmar un convenio que va a tener como objeto proporcionar un marco de cooperación y facilitar la colaboración entre las partes, es decir, entre el Consejo Nacional de Discapacidades y el Consejo Nacional Electoral, de manera que se realicen las acciones necesarias a fin de informar y sensibilizar a todas las organizaciones políticas, sean movimientos o partidos políticos y actores políticos en los contenidos relacionados con las personas con discapacidades y sus derechos. La parte principal de la política pública que abarca al Consejo Nacional de Igualdad y Discapacidades es ver que las políticas públicas se vayan cumpliendo, vayan dando un proceso de plena inclusión. Es así que tenemos cuatro ejes principales que ya se iniciaron los trabajos pertinentes ante la firma de convenio. Primero es el cumplir la cuota laboral de las personas con discapacidad por el Consejo Nacional Electoral y los consejos provinciales, el cual ya ha sido entregada sus bases de datos, principalmente para que sean contratadas en cada una de las provincias y que ese proceso ya esté en camino. La segunda fase fue haber hecho el diagnóstico de todos los consejos nacionales, provinciales, electorales, que tengan la accesibilidad y las medidas de acción afirmativa, tanto en accesibilidad al medio físico, información y comunicación. Hemos presentado ya el informe donde se establecen las medidas de acción que se tienen que tomar de manera progresiva que permita al Consejo que todos los consejos provinciales y el Consejo Nacional sea accesible para las personas con discapacidad. La tercera es la capacitación a todas las organizaciones políticas inscritas en el país para que se tomen en consideración y en concepto claro de la plena participación como actores políticos a las personas con discapacidad. El convenio con el CONADIS está encaminado a que este Consejo de Igualdad socialice con las organizaciones políticas el personal del Consejo Nacional Electoral y las personas con discapacidad cuáles son los derechos políticos de ellas, cuál es la importancia de una transversalidad del tema de la discapacidad en los planes de gobierno, así como en la conformación de listas pluripersonales. Con este tipo de acciones estamos construyendo democracia y estamos haciendo país. La inclusión también implica un cambio cultural, un cambio de modelo mental de los funcionarios, es decir, abrir las puertas y que la inclusión no sea solo una palabra, sino una realidad. Como se señala, la inclusión no es una metodología, no es una mecánica, tampoco es un eslogan. La inclusión tiene que ser un método de vida, una cultura que debemos adoptar todos. La inclusión es solidaridad. La inclusión es humanizarnos, sensibilizarnos, para que todos tengamos la misma oportunidad de vivir, de realizarnos nuestras vidas con respeto, comprensión y amor. Consejo Nacional Electoral, construyendo democracia.